Eso, Tilín Otro envuelto La daga del tiempo La daga del tiempo Es la joya más hermosa De este juego Al chucho sarnoso Al chucho sarnoso Anda, anda Está bien el gordis Viene el gordis de la vez pasada Míralo, míralo, míralo Verde Que soy malo, que soy malo Eso No le hago nada No, olvídalo, me voy Es que no le puedo hacer nada a mí Parece ser que mi Parece ser que mi Vale, vale, vale Concentración porque aquí me están rodeando varios Uy La bronca no es contigo, mi hijo La bronca no es contigo Vale El gordito no me Ah, creo que sí le puedo romper la guardia Vale Si le hago suficientes parries Creo que lo lograré vencer Miren Ay, son dos Ay, son dos Verde, 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 verde Corre, 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 corre De Arabia De Arabia soy Noche y día por igual Hay mucho calor No existe algo peor Todo puede pasar En noches así Bajo la luna Fiel La, 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 la La, 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 la Dale, esos son peligrosísimos ¿Vieron lo que me bajaron de una? ¿Acaso vieron ustedes? Dale, uno menos ¡Uno menos! ¡Dos menos! Tiene tu vuelta, el gusano Corlele, correle Corlele, correle Sí, mis habilidades de Assassin funcionan Vas a morir La, 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 la ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Que me! ¡Guau, guau, guau! ¡Que me hacen bolita! ¿Qué les pasa? Que me hacen bolita Y no me quiero morir Mira que me buscan en las hierbas ¡Se acabó el momento! ¡No puede ser! ¡Quítese, señora! ¡Quítese que es de vida o muerte! ¡Ale! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ya estás muerto, delincuente! ¡Ay, no seas cochilo, mijo! ¡Corre con el trabo entre las piernas! ¡No! ¡Se curó el desgraciado! ¡No puede ser! Bueno Hay algo aquí ¿Sí? ¿Y ese algo es por aquí? Ah, vale Una puerta cerrada Claro, necesito una llave ¿Quién tiene la llave? ¡Oh, casualidad! ¡Casualidad! ¡Eh, tú! ¡Párate! ¡Uy! Este fue el desgraciado Vale, la venganza ¡Es hora de la venganza, baby! ¡Es hora de la venganza, papacito! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, mijo? ¿Cómo crees, mijo? ¿Que voy a dejar que me muevas en matar? ¿No? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Y la llave? Ah, mira, un cadáver Bueno No, señor Estoy en una misión de asesinos Tranquilo Es por el bien de Bagdad ¿Qué digo de Bagdad? Es por el bien del mundo Pero primero, robaciones ¿Robaciones? Robaciones, robaciones Muchas robaciones Venga, ya está Una lista de prisiones Emparejadas con distintas marcas Una lista de prisiones Y eso como para que lo necesitan Yo actuaría como Ali Si estuviera en su lugar Un ejército Es tan fuerte Como el más débil De sus soldados Basalamo ¿Que os he pesos handsome? Pepára que un glútuo ¿Valecum Asalam Mahmad Prepárate Una Que no viaje. Soy Abu Jafar. Cierto, discúlpame. ¿Hay algún problema? Aún no, pero hemos descubierto que Ali estaba cerrando un trato con Nur para suministrar recursos a los rebeldes a cambio de su ayuda. Aunque tenga la orden incordiándolo, Ali ha puesto sus miras en el califato. Querrá que respetemos el trato. ¿Qué noticias nos traes? Nuestro objetivo es Al-Ghul. Tiene prisioneros y trabajadores excavando por Bagdad. Han capturado y marcado a Ali y algunos de sus hombres. Bessie me ayudó a liberarlos, pero a Ali se lo habían llevado a otra parte para interrogarlo. Un rebelde me enseñó su marca. Si esta lista de cautivos es correcta, han enviado a Ali a la prisión de la puerta de Damasco. ¿Dónde están ahora esos rebeldes? En un molino de los arrabales del norte. Iré a verlos para averiguarlos. Hay más detalles sobre ese trato. Encontrad a Ali. Sí, es que están en las mismas tierras de Altair, por eso se parece. Es la más vigilada de Bagdad. Esto no va a ser una tarea fácil, te lo aseguro. Me adelantaré. Nos vemos junto a la puerta principal de la prisión. Son básicamente las mismas tierras en las que se movía Altair, pero tiempo... Soy todo oídos. En primer lugar, he puesto en un tablero la información que nos traen nuestros espías de la ciudad. Consúltalo cuando quieras. Por otra parte, en estas tierras abundan los materiales para mejorar tus armas. Visita al herrero Jaguar. Aquí cerca, él te ayudará. Por último, búscame cuando quieras mejorar cualquier herramienta. Tráeme materiales y verás lo que puedo ofrecerte. Quiero, sí quiero, porque tengo una espada que está bien perra. Ah, no, pero lo que puedo mejorar son los cuchillos arrojadizos. Traficante de armas. Mira, puedes venir a este tablero y agarrar contratos para obtener... Vale, mira, estas son misiones que puedes hacer del tablero. El cuchillito arrojadizo. En primer lugar, creo que ni tengo cuchillos arrojadizos. Ah, no, sí tengo, pero no los aviento yo. ¡Eh, alto! ¡Ladrón! ¡Guardia! ¡Tingui, lingui, lingui! Nadie vio nada, nadie vio nada. A ver, a ver, a ver... ¿Ese men por qué se esconde? Quiero saber. Ahí está. Tan cruel y despiadada como la recuerdo. ¿Has estado preso aquí? Oh, no, nunca he estado dentro. En realidad, nunca me he acercado tanto como ahora. Desde aquí, es desde donde lanzaba la cometa sobre esos muros de la prisión. Tenía un diseño único, ¿sabes? La cosí cuando era pequeño, con la ayuda de mi padre. Y venía aquí, un día tras otro, a esperar una ráfaga de aire que la levantara lo suficiente para que él la viera y supiera que estaba aquí. No sé si la llegaría a ver. A mí no me molesta cómo se ve gráficamente. A mí lo que no me gusta es... ...y lo que podemos ser. ...los robóticas que son las expresiones de los personajes en ocasión, en la cinemática. ¿Y no es agradable? No. Tenemos que encontrar la forma de que entres, sin que te vean. ¿Servirá esto? ¿De dónde lo has sacado? Bessie me lo dio. Dijo que estos emblemas tienen gran valor para la gente corriente. Ya lo creo. ¿Podrías pagar a los guardias para que hicieran la vista gorda? ¿O conseguir ayuda de algún mercader? Ya veré qué opción me conviene más. Te dejo ahora. Regreso a la guarida. ¡Wafacacala! ¡Wafacacala tu abuela! Claro que sí, claro que sí. Pero sí, a mí no me molesta cómo se ve gráficamente. De hecho, yo creo que a nivel de... ...de... ...ambientación... ...es muy bueno gráficamente el Assassin's Creed. Tanto este como el anterior, a nivel de ambientación se ven muy, muy bien. Libera a Ali, Yv, Muhammad, el líder de la rebelición. Busca formas de infiltrarte. Ok, 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 ok. ¿Puedo pagar? ¿Puedo matar a los guardias? ¿O puedo seguir al fulano que sabe? Hay tres formas de entrar ahí, ¿eh? ¡Vete! ¡Ahora! Sí, ya, 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 señor. Perdón, perdón. No sé qué acabo de encontrar ahí, la verdad. ¿Qué? Busca una forma de infiltrarte en la prisión. Creo que esa persona me puede dar mucha, mucha información. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Señores, sois sagaces hombres de negocios. ¿Os interesaría mi propuesta? Siempre que sea atractiva, amigo. ¿De qué se trata? Tengo que entrar en la prisión. Inadvertido. Pensé que podría hacerme pasar por uno de vuestros ayudantes. Podría ser. ¿A cambio de qué? Ofrecer ficha de camufla... De... Para camuflarse. No tengo. Robo sigiloso. Hola, ¿tú? ¿Qué haces? ¿Estáis con Ali? Lo estábamos. Pero hace semanas que no lo vemos. Y los rebeldes se han dispersado casi al completo. No por mucho tiempo. Ali está retenido en esta prisión. ¿Ali? ¿Aquí? Lo creía muerto. Voy a liberarlo. Pero necesito vuestra ayuda para entrar. ¿Y quién eres tú? Lo que más deseamos es ver a nuestro líder de vuelta. Pero ¿cómo sé que podemos fiarnos de ti? Ofrecer ficha para contratar. Sí. Bessie me dijo que podía recibir ayuda a cambio de este emblema. ¿Qué me dices? Si él te dio esto, debe de tenerte un gran respeto. Nosotros nos encargamos de los guardias. No nos quites ojo y muévete entonces. Ok, vale. Entonces ya está. Solo lo tengo que seguir. Ellos van a... ¡Velos! 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 ¡Pero bueno! Son como cholos, men. No sabes de dónde salen, pero salieron. Saludos, Epsilon. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, subiendo a zona restringida. Ándale, ándale, ándale. Ya se armó la gresca ahí adelante. Claro que sí. Claro que sí, señores. Yo entro por aquí. Y está muy alto. Fácil, rápido, sencillo y muy barato. Muy barato. Mira. ¿Ves lo que te digo con las iluminaciones? Las iluminaciones se ven bien, nada más. Es lo de lo robótico de los personajes. Yo sí siento que se ve muy bien el juego. Nada más son los personajes los que su forma de moverse tan robótica es lo que no le ayuda mucho. Lo que podría dar la impresión de que el juego se ve igual que siempre. Porque la verdad sí usan el mismo motor gráfico. Y los monos se mueven muy similar. Un detallito que le falta como que... Cuchillo. Ah, caray. Ah, caray. ¡Wah! Sí sirve el cuchillo. No manches. ¿Y lo puedo recuperar? Ay, no se puede. Bueno, ni modo. No se puede recuperar el cuchillo. Nada que hacer. Agachadito. Agachadito. Venga. Arenitas del tiempo. Recoger. Comer. Venga. Muchas cosas. Muchas cosas buenas. ¿Qué dice? Eh... Redoblar esfuerzos a todos. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Vale, creo que ya salvamos a Ali. Ali. Al príncipe Ali de Ababua. No es cierto, todavía no. Voy a verlo a buscar. ¿Quién está dejando antorchas por ahí? Si alguien viene buscando la muerte, se la daremos. ¡Ay! Le asesinó al otro. Bueno, ¿qué es? ¡Muere! Le asesinó al otro. Bueno, al final funcionó. Al final sí salió. Vale, así yo lo planeé. Así yo lo planeé. Mi plan era que me viera el otro para matarlo después. Ese era el plan. Nada salió. ¿Falla dónde? No, 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 no. Así estaba todo planeado. Algo está bloqueando la puerta desde el otro lado. Se han llevado a Ali a un lugar bajo la presión. Deben de estar torturándolo. Debo apresurarme. Todos estos que son reos. Con permiso, con permiso, con permiso. Estoy buscando un tal Ali. Sí. ¡Jepetaya! ¡Jepetaya! ¡Jepetepetaya! No, ya le... Ya le habló a los otros este metiche. Ándele. ¡De pena! ¡Uy! ¡Sí! ¡La emoción de la cara! ¡Ahora vas a morir! Lo siento mucho. ¡Muy bueno! ¡La guardia! ¡Yo daré la alarma! ¡No! ¡No ven la alarma, por favor! ¡Guapilla! ¡Amigos! ¿No somos amigos? ¡Somos amigos, ¿no? ¡Amigo! 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 ¡Alarma no! ¡Amigo! ¡Espéreme! ¡Esperenme! ¡Voy con mi amigo! ¡Amigo! ¡Te destriparé! ¡Yo daré la alarma! ¡Ay! ¡No! ¡Amigo no! ¡Amigo no! ¡Eso amigo! ¡Qué buen amigo eres! ¡Qué bueno que somos amigos! Porque si no... No sé qué hubiera pasado ahí, ¿eh? No sé qué cadáveres habría sucedido ahí si no fuéramos amigos. ¡Sobrevivirás! ¡El placer ha sido nuestro! ¡Me vendría bien la ayuda! Necesito deshacerme de todas estas porquerías ya porque... Me están complicando la existencia bastante. ¡Ay! ¡Ya llegó Gordis! ¡A ver Gordis! ¡A ver! ¡A ver! ¡No va a traspasar! ¡Vamos a picar carne! ¡Ah! ¡Por la espalda sí se puede! ¡Vale! ¡Al peñique! ¡De pena! ¡Vale! ¡Por la espalda sí que puedo! ¡Ese es un buen dato! ¡Ese es un muy buen dato! ¡Que si le ataco por la espalda sí que puedo! ¿Recoger? No sé qué recogí, pero recogí. ¡Viva! Muy bien. Un elixir. Sigilo perfecto. Como siempre sigue. Como siempre. Ahí estás. ¿Sabes qué es lo mío el sigilo? ¡Traeré ayuda! ¡Recogeré el elixir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Siempre atrás de él! ¡La está! ¡Mira! ¡Qué fácil! De haber sabido que si lo atacaba por la espalda era vulnerable, ya hubiera matado a los otros. ¿Desde cuándo, amigos? ¡Nah, nah, nah! Lo que va descubriendo uno. Lo que va descubriendo uno ahí poco a poquito, ¿eh? Humildemente. ¡Atrás, perro! ¿Perro yo? ¿Perro yo? ¿Me dijiste perro? ¿Me dijo perro? Amigos. ¿Acaso me dijo perro ese desgraciado? ¿Acaso me dijo perro este infeliz? ¡Te voy a abrir en canal! ¿Acaso? ¿Acaso eso sucedió? No, mijo. No. ¿Cómo crees? ¿Qué es eso? ¿Por qué se queda eso así? ¿Qué significa eso? No sé por qué se queda esa sombra ahí colocada, pero está chido. No sé por qué. ¡Tú mueres! Ni siquiera se supone que los tenga que matar. ¿Se dan cuenta? Se supone que mi trabajo... Se supone que mi trabajo es venir para acá. Llegar aquí abajo. Pero primero tenía que deshacerme de la escu... ¡Ay, Dios! Guárdame esta. Un apretón en los gumbaros y se murió, ¿vieron? Vale, 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 vale. ¡Eh, tú! ¡Alto! ¡Ya que me a uno! ¡Acabo de quemar a uno! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡No te llevas como un corte rito viejo! ¡Ostros muertos! ¡Van llegando varios, eh! ¡Van llegando varios aquí! ¡Van llegando varios aquí! ¡Van llegando varios aquí! Están haciendo bolita estos desgraciados. ¡Pero sí me los reúnen! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo contra ellos! ¡Van llegando! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me la están complicando los tíos! ¡Me la están complicando estos tíos! Ahora, ¿de aquí para dónde? ¿De aquí para acá? No, de aquí para acá no. ¿De aquí para acá? ¿Por qué se llevaron tan lejos al Mohamed? ¡Ábrele, perro! ¡No pierdas la esperanza! ¡No menos! ¡Arenitas del... ¡Arenitas del tiempo! ¿Dónde está el que estoy buscando? ¿Por aquí? ¿Por aquí es? ¡Los dame esos cinco de la muerte! Esto es un pasadizo, ¿no? Entonces, ¿me estás diciendo que aquí está el Mohamed? ¡Ale, pero qué escondidito! Ya lo estamos encontrando. ¡Eh, si se queman las telarañas! ¡Puedes tú! ¡Comprobémoslo juntos! ¡Adelante! ¡Eliges la muerte lenta! ¡Y lo único que me está matando es tu hedor! ¡Adiós! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Estuvo fácil! Sí, efectivamente es Assassin's Creed Mirage. Bienvenidos los que van llegando al directo. Vasim, amigo de Nur. Dejemos los detalles para otro momento. Tenemos que sacarte de aquí. Más despacio, así sí. No podemos marcharnos todavía. Tengo que ir a la sala de los guardias. ¿Para qué? Estás buscando a Al Ghul, ¿no? Los guardias de esta prisión están a su servicio. Hacen turnos para vigilar a grupos de prisioneros que escavan al abrigo de la noche. Si encontramos sus órdenes, tal vez sepamos dónde va a estar Al Ghul. ¿Te basta ese motivo? No te apartes de mí. No hagas ruido. Y no... Venga ya, Vasim. Que sé defenderme bien. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Vamos a intentar no estorbarnos el uno al otro. No sé. A mí no me atraparon. A ti sí. La verdad no sé quién le va a estorbar aquí. Fácil. Metí barriga y me escurrí entre las grietas. Tómatelo como un cumplido. Sé que a vosotros os gusta retozar en la oscuridad. Pero ni el mejor ladrón del mundo se acercaría a esta misión. Ali, un día te contaré todo mi pasado y entonces lo comprenderás. ¡Qué intriga! El mejor ladrón del mundo. ¿Qué pasó, papi? ¿No sabes con quién estás hablando o qué te pasa? Pero no, apenas vamos comenzando, ¿eh? Apenas vamos comenzando en el Assassin's Creed. No, no vamos muy avanzados. Luce como un príncipe de Persia me gusta. Pues es que tiene referencia a... Creo que ese era el chiste. Que tiene referencia a el príncipe de Persia. ¿Si es por acá? Creo que sí. Verde, ya no estoy seguro si era por acá. La salida. Creo que sí. Encuentra los cuarteles de los guardias. Ay, quién sabe quién me acaba de ver. No sé quién caramba me acaba de ver, pero ya llegamos. Están aquí dentro. Esa es el Assassin's Creed Mirage. No habrá mucho tiempo. El micrófono es un El Gato Wave DX. Alex, de la marca El Gato. Te he oído. Allí, donde la armadura. ¡Deprisa! Lo tengo. Llévaselo a Rosano. Mi maestra está con tus rebeldes en el bastión del molino. Yo entretendré a los guardias. Vete ya. Tuvo cerca. Tuvo cerca, mijo. Pero no. Híjole, el Gordis. El Gordis. Verde, 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 verde. Haz lo mejor, eh. Tú no. Tú no, eh. Tú no. Tú no vas a ir a tocar ninguna alarma, perro. Y tú tampoco. ¿Eso es? ¡No fallaré! ¡Eso a ti! ¡No te vas a salvar! Son demasiados. Y yo sin estamina, verde. Se me acabó la estamina. Dale, uno acá. Es que las arenas del tiempo son una chulada. Las arenas del tiempo son una maldita belleza. ¡En serio! ¡Ay, sí! Tocó la alarma ese méndigo. Dale, por chismes. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Concéntrate, vacío. ¡Tu cabeza quedó la mía en una lanza! Hasta los enemigos me echan porras. ¡Qué buena! Ya me sé tu punto débil, mijo. Ya me sé tu punto débil. ¡Ido, ayuda! ¡No, no, no! ¡Gordito malo! ¡No callas! ¡Eso! Muérete, muérete, muérete. ¡Le está dando a su compañero, no puede... ¡Me estoy escudando las flechas con él! ¡Retrocede! ¡Eso! ¡Desafío básico completado! ¡Otro menos! Y ahora, escápame de la prisión. Bueno, ya sin enemigos que me estén aquí perseguiendo. ¡Ay, me lleva la fregada! Bueno, por lo menos no me alcanzó a... Ni siquiera me alcanzó a ver bien. ¿Cómo caramba salgo de aquí? ¿Por aquí? Bien, 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 bien. Sí, creo que ya nos escapamos. Ya estamos fuera. ¿Qué juego es? Es Assassin's Creed Mirage. ¡Ares! ¿Cómo voy a cuidar a Ali si Ali está todo loco? Y se va por donde quiere. ¿Cómo le hago a Verdi? Epsi, ¿cuándo comenzó el envío, el envío, el envío, no? Estabas peinado. ¿Qué te pasó? ¿Ya me despeiné? ¿En serio? Es que está intenso. ¿Qué te digo, Paola? La intensidad de las batallas te despeinan. Cuando las peleas se ponen buenas, uno termina todo desgreñado. ¿A poco no? En pocas palabras, está ambientada la... Ah, ¿en qué época está ambientada la historia? Está poco antes de Assassin's Creed Valhalla. De hecho, el personaje que utilizas es Basim, el que la hace de mentor o el que inicia a Eivor en el credo de los asesinos. Quita carteles de Sebusca o Soborna a un Munavi. No sé qué es un Munavi. Prefiero buscar los carteles de Sebusca. Será mejor andar en la sombra. ¡Eh! ¿Qué se me ha dicho? ¿Por qué está gritándoles a los guardias? ¿Por qué? Me dejan de buscar. Ya me he retrasado bastante. Debería buscar a Ali y ver lo que averiguamos sobre algo. Los rebeldes están en el molino verde. Eso está lejos. Eso del molino está lejecitos. Y yo no tengo ni caballo ni nada. Así que... Ah, pero... Espera, espera. Que creo que le puedo chiflar a mi caballo, ¿eh? ¡Ah! Sí tengo cab... Bueno, no es caballo, pero... Sí traigo montura. ¿Esto es un camello? No sé. Tiene una sola... Tiene una sola coroba. ¿Es un camello o es un dromerario? ¿Cómo hace para jugar? ¿Se sale mañana? Pues siendo streamer, hermano. Siendo streamer y cayéndole bien a Ubisoft. Una joroba, dormerario. Dos jorobas, camello. Ah, vale. Muchas gracias. Escucho como que están celebrando. Todo debe ser gracias a mí. Sí, señor. Sí, señor. Gracias a mí. Gracias al poderoso príncipe de Persia. La gente celebra que lo rescaté. Espero que me dé el crédito. Espero que esté diciendo. Amigos, estoy aquí. Gracias al poderosísimo Basim, el único e inigualable príncipe de Persia. Gracias a la... ¡Gracias a la, dice! ¡Gracias a la! Este hombre vio socorrerme en mi hora más oscura. Gracias a la... Y por lo que he oído, no he sido el único. Te haré un gran homenaje en una crónica de nuestras hazañas. Pero antes debemos escribir su final. Ven. Sí, es que ese es el problema, Alexis. Que no cambian el motor gráfico, solo como que lo actualizan y ya. Sí les falta un mejor motor gráfico a los de Ubisoft, la verdad. Solo brevemente. Pero la noche es joven y tenemos mucho de qué hablar. Sobre lo que me puedes conseguir... Nuestros medios son escasos, pero escucharé lo que necesitas, Salih. Más tarde. Cuenta lo que sabes sobre Al Ghul, para que Basim pueda hacer lo que le corresponde. Sí, sí, sí. Tus asuntos tienen prioridad. Pero solo por esta vez. Al Ghul envía órdenes a los guardias de la prisión en las que indica dónde cavar por Bagdad. Pero no solo usan a los prisioneros. Aquí hay una nota promisoria para los trabajadores. Parece que Al Ghul también compra obreros extranjeros. ¿Qué persona en Bagdad puede hacer algo así sin levantar sospechas? Solo un hombre. Masud al-Yakub. Dirige las almazaras de jabón de Bagdad y da trabajo a los inmigrantes. La mayoría son persas. Así que obliga a excavar a estos obreros. Bajo el pretexto de ofrecerles un sustento. ¿Quieres que yo narre el juego? Se camufló como prisionero y ha encontrado un lugar de excavación de Al Ghul. ¿Qué ha pasado? No hallaron nada. Pero eso no impidió que los guardias trataran de silenciarnos. Le partí la cabeza a uno y me fui. Dudo que el resto sobreviviera. Una insensatez que no ha servido para nada. No es así. Escuché decir a los guardias que Al Ghul estará en el Caravanserai. Claro. Allí van a descansar todos los mercaderes. Si Masud está comprando trabajadores, seguro que llevará a cabo sus negocios en el Caravanserai. ¿Qué aspecto tiene? Es un tipo corpulento, al que le gusta ponerse joyas y sedas orientales. Entonces no tiene pérdida. Ha llegado la hora, Basim. ¿Cuál es el plan? Eso lo decidirá Basim. ¿Él? ¿Solo? No, voy a reunir a unos hombres. ¿Y montar un escándalo? Ya tendrás tiempo para lucirte. Ahora es el momento de Basim. Considéralo parte del trato. Basim. El juego es Assassin's Creed Mirage. Sale mañana. Estoy listo. Dame un momento. ¡Ah, sí! ¿Qué momento? ¡Vámonos! Estoy listo. ¡Se arme! De una vez por todas. ¡Claro que sí! A mí me gusta más cómo se ve Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity se ve muy bien, la verdad. O sea, considerando que fue un juego de PlayStation 4 y de Xbox. Se veía muy bien Assassin's Creed. Estaba muy bien conseguido la potencia gráfica en ese. Yo creo que fue la primera vez que actualizaron el motor. Por eso se notó drásticamente el cambio gráfico. Pero si ya lo comparas con este directamente, creo que ya no... No sé. Habría que jugar. Es que hace mucho que no lo juega. Así. E igual que las anteriores y las que vendrán, la muerte de Albul será justa. Es un hombre que se ceba con los desesperados del país. ¿Juegas con una RTX? No. Juego en PlayStation 5, hermano. Y esas atrocidades continuarán. Porque Albul solo es una rueda del gran... Ahora sí tengo caballo, efectivamente. Sí. Ya. Adiós, dromedario. Hola, caballito. Lo que me gusta de estos juegos es que tienen para seguir el camino automáticamente. Y ya. Dejo el control. Yo no le muevo a nada. El mono se va solito. Muchas gracias a toda la banda de TikTok que está mandando detallitos ahí, florecitas y todo. Muchísimas, muchísimas gracias, mi gente. Se los agradezco mucho. Y recuerden que también estamos transmitiendo a través de Twitch por si quieren pasar a dejar su... A ver, se me iba la señora, espérenme. Gracias por tu sindicación en Twitch y no perderse nada de lo que jugamos, también son invitados a dejar su follow por estas tierras. Valhalla despierta completamente, dicen en el chat. Bajamos. Muy bien. Qué bonita que se ve mi espada. La espada de las arenas y la daga del tiempo. Qué bonito que se ve esto, ¿no? ¿A dónde me lleva, señora? ¿A dónde me lleva? ¿Qué lugar tan bullicioso? Adelante. ¿Zin? ¿Bullicioso? ¿Lugar tan bullicioso? Mercaderes, ganado, caravanas provenientes de todos los rincones. Y yo pensando que los mercados de Ambar eran un caos. Donde hay caos hay desorden. Y eso trae oportunidades. Averigua qué rutas se abren ante ti. Permanece alerta, pero ten paciencia. Y confía en tu instinto. ¿A poco andas en los dos lados, Paola? Eh, ¿cómo conseguiste la espada? Viene con la versión de Luz. La espada, la daga, el traje y el talismán vienen en la versión de Lux. ¿Crees que tus crueldades están bien ocultas, Al Ghul? Porque escoges a aquellos que apenas tienen voz. Sabías que nadie escucharía sus gritos. Acataron tus órdenes. Les diste muerte y los abandonaste como si fueran basura. Todo para rastrear el desierto en busca de un artefacto. Incluso ahora comercias con carne. A resguardo en el caravanseray. Prefieres tener encadenadas y hambrientas a tus víctimas. Es hora de que te enfrentes a un hombre sin grilletes. Ya te vi, Paola, ya te vi. Asesina a Al Ghul. Busca oportunidades para distraer a Al Ghul y hacerlo salir. Para lograr esto, hace uso de su posicionamiento pública. De su posición pública como prioritario. A traer a trabajadores, migrantes, deseosos de tener una vida mejor. O sea que se hace desde ese entonces. El caravanser es donde lleva a cabo estos negocios. Pues hay que reventarnos. Básicamente. Dice que hay que hacerlo salir. Busca oportunidades para distraer a Al Ghul y hacerlo salir. No sé qué tipo de oportunidades. Pero pues igual y ahorita. Y ahorita lo averiguamos. A ver Aguilita. Vas. Ahí hay algo que podemos utilizar. Ahí hay otro algo que podemos utilizar. Son pistas. Son pistas de... De cómo podemos proceder para hacer esta situación. Suena familiar esas movidas y... Una caja con Sebas. Sebas, Sebas. ¡Ay Dios! ¡No! ¡Tú, quédate ahí! Kuliki, taca a ti. ¡Eh! ¡Kuliki! ¡Taca! ¡Ve con tu Dios! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste, cochino! ¡Pum! ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? ¡Selejante estupidez de querer venir a pegarme! ¿Cómo? No puedo usar al cuervo. Digo, al halcón. No sé por qué. No sé por qué, pero no puedo. Caminando. Escondiendo. Caminando y escondiendo. ¡WhatsApp! Saludos, amigo. ¿Qué tipo de mercancía tienes? ¿Te imaginas el mono persiguiendo a un measico? Ese men se ve sospechoso. ¡Ay, ya! Se puso a platicar con alguien. Demonios. Bueno, para la otra. El príncipe de Egipto. A mí me llaman el príncipe de... ¡Ay, Dios! El príncipe de Bagdad. Chihuahua. Perdón, amigo. Perdón. Pero es que tú viniste. ¿Yo qué? ¡Qué bueno! Bien por ti. Te sirven los ojos. Por aquí va a ser. Es hora de mi venganza, Spanky. Es hora de mi venganza, Spanky. Adiós, Spanky. Perdóname, Spanky. Pero es que sí te pasaste de lanza, la verdad. Y tú también. Eras de los que me estaban apedreando seguramente, ¿verdad? Méndigo. Méndigo loco este. ¡Wassup! Seguro que Algul se enterará de esto. Ahora sí, ya llamamos la atención de Algul. Qué feo nombre le pusieron a mí. Pero ya tenemos la atención de Algul. Ahora solo tengo que posicionarme en un buen lugar. Y en paso voy a desactivar esa. Justo yo iba por la campana. Justamente iba por la campana y mira. Verde. Hemos venido. ¿Por qué nos abierta? Ha venido un trabajo. ¿Por qué nos sacaste? ¿Qué? ¿Y ahora por qué no subes? ¿Y ahora por qué no subes, mono? No me vengas con eso. No me vengas con eso. ¿De verdad me vas a fallar justo ahora? ¿De verdad justo ahora me vas a fallar, juego? No sé por qué levanté esa cosa, pero bueno. Andele, puerca. Si los mato me culo, así que los tengo que matar. Vale, me voy curando poco a poquito. ¿Y ese azul? Y ese de color verde. Es que, ¿cómo son desgraciados los que atacan a distancia? ¿Cómo son desgraciados los que atacan a distancia? Ah, creo que los de azul son mis compas. No, no es cierto. No, no es cierto. Ahí voy. Ándale, ándale. Ejecución pública, sí, señor. Sale mañana, Nick. Mañana sale el último. Mañana sale este. Yo me dieron chance de jugarlo un día antes, pero sale oficialmente mañana. La Anacala. Dile a tu mamá que ahorita le ponemos pausa, Paola. Claro que sí. Tu crueldad es la que nos ha llevado hasta aquí. Ahorita le ponemos pausa. ¿Crueldad hacia quién? ¿Hacia los incultos? ¿Hacia los débiles que se dejan llevar por la corriente? Nuestra voluntad divina es gobernar sobre ellos. Y nuestra obligación es llevar a cabo esta contribución. ¿Contribución? ¿A qué? A lo que podría ser. Al conocimiento que está enterrado bajo esta arena. Algunas cosas deben permanecer como están. No, 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 no. Estos son regalos destinados a recuperarse. Nos hablan como bien sabrás. ¿Yo? No, sí. Puede que seas un oculto. Pero hay más. Requiesca Timpache. Le faltó el requiesca. ¿Cómo extraño el requiesca Timpache? El requiesca Timpache le da un toque excelente a Ezio Auditore. Requiesca Timpache. Es que eso solo lo decía a Ezio Are. Porque era italiano, pero los demás no. Ay, güey. El coco. Verde, que me están persiguiendo. Sí, es cierto. Centrar. Cuando no estés luchando, activa Centrar con R3 para realizar una secuencia perfecta de asesinatos. ¿Cómo? Mientras Centrar esté activa, selecciona a qué enemigo elegir con R1 y oprime X al terminar. Basim realizará la secuencia de asesinato de forma automática. ¿Cómo? Responde, repone la barra de enfoque al efectuar bajas sigilosas para poder usar de nuevo. A ver, fijar. Enemigo número uno. Enemigo número dos. ¡Ah! Vale, pues ahí está algo diferente, ¿eh? Ahí está algo diferente, algo... Despeja tu mente. Ahí está. Querían algo diferente, pues ahí lo tienen. Por fin ha terminado la ruin persecución de Algul a costa de vidas humanas. Hoy es un día para celebrar. No solo por quienes no sufrirán su crueldad, sino también por los ocultos. Vamos empezando apenas, Alejandro. Aunque la conspiración de la orden en Bagdad sigue siendo un misterio. Al menos nos hemos librado de la presencia de Algul. Creo que quería hallar más objetos extraños, como el que me llevé del palacio de invierno. ¿Para qué quiere la orden esas reliquias? ¿Por qué las protegen con tanto ahínco? Por fin haces las preguntas adecuadas, Basim. Encontraremos juntos las respuestas. Últimamente no tengo más que preguntas. ¿Qué quieres decir? Nada. Olvida lo que he dicho. ¿Cómo pretendes que te instruya si no me dices lo que piensas? Verás, estoy teniendo pesadillas en... las que veo a un genio atormentándome hasta que despierto aterrado y empapado en sudor. Casi me había olvidado de él en Alamud. Pero volví a sentir su presencia cuando maté a Algul. ¿Por qué? ¿Por qué aquí y ahora? ¿Por qué yo? Las preguntas se amontonan y no tengo respuesta. Quería contártelo, pero... Temías que dijera que tu mente es débil. Somos débiles hasta donde nos lo permitimos. Para librarte de una debilidad, debes reparar aquello que te causa dolor. ¿O qué? ¿Puedo irme un rato? Me gustaría ver a una vieja amiga. ¿Nihal? Me acuerdo. Es alguien importante para ti, ¿verdad? Sí. Aunque le hice pensar lo contrario la última vez que hablamos. Esto te causa dolor. En ese caso, ve a repararlo de inmediato. Cuando hayas terminado, te estaré esperando en la guarida de Jarvilla. Vale, para la gente que va llegando, el juego sale oficialmente mañana, ¿vale? Pero a mí me dieron chance de jugarlo un día antes para que lo vean. Para que mis espectadores lo vieran y vayan tomando la decisión si lo quieren o no lo quieren. Entonces, por eso es que lo estamos jugando el día de hoy, pero oficialmente sale el día de mañana. Así que, pues nada. Espero que si... Mira, independientemente de si el juego te gustó o no te gustó, espero que el directo sí que te haya gustado. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Cuídense mucho, mi gente. Que pasen bonita noche de miércoles. Yo los veo el día de mañana jueves con más y mejor contenido que no se pueden perder.